Dios te bendiga en esta hermosa noche del Señor. Este es el cuerpo de Camilanes del Gobierno de Puerto Rico, Manos de Respección, Región 12. Nos encontramos dando la conferencia que estuvo estupenda y fue de gran bendición para el pueblo de Jucos, en las piñas, en la cancha, bajo pecho. Puedes dar una vuelta para allá, para que se vean todos los talleres que tuvimos por Camilanes. Así que, amados y amadas, este es el momento que ha hecho el Señor, donde tenemos que prepararnos, cuidarnos y cuidar nuestras familias. Es importante en estos tiempos que tú eres, que tú amas eres, que tú cuides los tuyos. Es importante que tú te prepares como el hombre, el líder de la casa. Tú, amada mujer, amiga, compañera, hierba del Señor también, que cuides los tuyos. Así que, en la Región 12 seguimos trabajando. En mi nombre es la hermana, a toda esta mañana, perdón, la febre, que hemos venido aquí, cada capillán, levantemos las manos. Este es el cuerpo de la Región 12, donde seguimos trabajando para la comunidad. Así que, estamos también presentando a la comunidad, que estuvo aquí, de bendición, la comunidad de Jumbo, el sector, por las piñas, a su nombre de... ¡Gloria! Así que, si tú necesitas una conferencia, un taller, usted se puede comunicar al 787-398-2255, el teléfono que ha permitido la vida, de la doctora Nostrader. Y, el Jumbo, lo puede escribir con el electrónico, ministerio.com. Dios te bendiga, y a su nombre... ¡Gloria!